Hola chicos, soy Tiana Berruy y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 Barbie Dreamhouse Adventures y pues en el episodio anterior estuvimos en el monte Komorebi que ellos se fueron de vacaciones de invierno allí pero ya han regresado de nuevo a Malibu y pues bueno no tengo algo planeado para este episodio pero ya veremos qué pasa Barbie está acá comiendo, están desayunando, es muy temprano y pues hoy creo que es martes o miércoles, creo que es martes y pues acá también las niñas están comiendo pero Skipper necesita como que una ducha pero también va a desayunar y ya tienen que irse a la escuela el día de hoy, así que ya las vacaciones como dije se han acabado se han acabado las vacaciones, George está por acá haciendo nada con Margaret, pero bueno miren la ropa donde la están dejando Dios mío, a ver digamosle, bueno él ya comió, ha comido bien esto está mal estado así que digamos que lo limpie y Margaret necesita ir urgente al baño bueno como decía no sé qué voy a hacer el día de hoy en el episodio, no sé, creo que pensé que iba a ser pronto Navidad pero todavía falta mucho, apenas empezó el invierno acá en Malibu, así que creo que voy a poner a que Barbie se vea con sus amigos y pasen un día en la playa o algo así, no sé, porque hace tiempo que no se ve con ellos así que bueno, pero vamos a decirle acá a Honey, vamos a acariciarla Barbie acaba acariciando a nuestra linda Honey, tenemos que mejorar yo creo que la relación con ellas porque Barbie se ha concentrado en muchas cosas y pues ha dejado un poquito a las perritas así que vamos a hablarle, miren a Bliss acá, ya le encanta subirse en esta encimera así que vamos también a hablar con ella, a ver, a conocer mejor aunque también podríamos pasar tiempo con las mascotas de Barbie, con todos ellos a ver, jugar con puntero y pues no sé, creo que más bien Barbie va a quedarse aquí en casa va a invitar a una de sus amigas, no sé, puede ser a Teresa, no sé, cualquiera de sus amigas pero que pase acá un tiempo y hacer un poco de limpieza en la casa porque miren, ya todas se fueron a estudiar, Margaret también se fue a trabajar y George también va para allá así que bueno, vamos a limpiar esta basura que miren Dios mío, rebuscar componente, no vaciar y que acabe de limpiar los platos que estaba recogiendo su padre por acá hay una perrita, esta es Rocky por acá está corriendo otra creo que es Taffy sí, Taffy y ¿dónde está DJ? oh bueno, DJ está aquí, mírenla, pero miren todo el reguero que hay creo que hay mucho por hacer en la casa y todavía hay decoraciones de Halloween lo olvidé de quitarlo pero lo vamos a quitar porque ya hace mucho rato pasó Halloween así que bueno bueno, entonces voy a poner a que Barbie limpie todo esto hacer mantenimiento en la casa porque la verdad está muy descuidada desde que se fueron a ver, ah bueno, la frikicón creo que podríamos ir a la frikicón con Teresa que ella creo que le gusta esto mírenla, mírenla aquí pero bueno, voy a ver hasta qué horas es la frikicón para que vayamos a ver, ir a la frikicón del martes a las 10 de la mañana hasta las 5 oh, no, 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 deberíamos irnos de una vez vamos a irnos de una vez y nos vamos a ir con Teresa oh, ¿por qué Teresa todavía tiene el traje de Halloween? y bueno, hemos llegado acá a la frikicón y miren Teresa, está muy feliz porque está nevando pero bueno, a ver, está nevando muchísimo acá en Samushina oh, ok, ok esto es un lugar de lavandería yo nunca había venido acá pero pues como estoy en el safe de otra persona que hizo entonces hay este lote diferente para lavar la ropa me hubiera traído la ropa a lavarla de una vez pero bueno, miren este lugar acá no sé qué podemos hacer aquí todas las peces están ocupadas deberíamos acá explorar el espacio oh, sí, deberíamos de explorar el espacio o podríamos construir en grupo también pero vamos primero a explorar el espacio acá miren allí Barbie ya se va a ir a explorar su espacio allí ya se va Barbie vamos a ver qué aventura le trae esto ella que también es astronauta Barbie así que vamos a ver quien nos está llamando y dice me voy a la frikicón tienen un observatorio con unas vistas alucinantes yo estoy en la frikicón un mensaje misterioso dice una vez en órbita Barbie recibe un extraño mensaje de la estación espacial internacional sí, es de lo más incoherente y no tiene mucho sentido Barbie decide volar hasta allí y echar un vistazo bueno, vamos a ver qué se me hizo Teresa Teresa, ¿en dónde estará? ah, miren, Teresa todavía está acá esperando que Barbie regrese dice un extraño espectáculo Barbie llega a la estación que aparentemente no presenta daños pero escucha el eco de una risa rara por los pasillos siguiendo su extraño sonido llega hasta el comedor donde algunos astronautas claramente trastornados se lanzan bloques de helado deshidratado que debería hacer hacerles entrar en razón confiscarles las armas creo que hacerles entrar en razón vamos a ver a Barbie cómo le van esto demencia espacial Barbie se acerca a uno de los miembros de la tripulación de aspecto más lúcido y le pregunta qué está pasando resulta que toda la tripulación ha contraído una especie de demencia inducida por el espacio Barbie se vuelve al cohete para contactar con el centro de mando alguien acudirá en breve a ayudar a la tripulación ah, bueno, pobres astronautas y ya comenzó que es dirígete a los ordenadores para poner a prueba tus dotes de programación o usa el equipo de juegos de movimiento para demostrar tu habilidad ha llegado Barbie y vamos a participar en esto bueno, no sé qué está pasando pero creo que mi juego está teniendo algún error no sé está como raro pero bueno vamos a construir en grupo esto porque no se pudo acá no se pudo y Ken no vino yo no lo veo por ninguna parte a Ken ay, deberíamos acá de jugar bueno, mejor Barbie y Teresa han decidido jugar acá en esta consola a disfrutar de esto juntas creo que Teresa estará muy feliz no sé pero ¿por qué no juega a Teresa? Teresa juegue, Teresa ¿por qué no juega? a ver pero Teresa no quiere jugar ¿por qué no quiere jugar? a ver vamos otra vez a darle ¿por qué no quiere jugar? a ver jugar a un juego ah, mire participar en un torneo de videojuegos ah, pero no se puede con ella entonces vamos a jugar con Teresa a esto ah, no se puede sentar ¿por qué? bueno, parece que Teresa no puede jugar no entiendo por qué la silla está mal ubicada o algo así no entiendo y este señor dice que Takashi y Inoue ¿qué hace con una tablet y ese traje? Takashi por lo menos ella está sonriente pero ¿por qué no puedo hacer nada? no entiendo ¿por qué? a ver ¿qué más podemos hacer por acá? ah, deberíamos de comprar algo aquí en esta tienda comprar parafernalia ¿qué es eso? comprar camiseta al festival vamos a comprar la camiseta del frikicón vamos a poner la camiseta también vamos Barbie y vamos a comprar también la parafernalia que no sé qué es eso y no sé si comer algo porque Teresa no sé ¿por qué no puedo hacer nada con Teresa? ah, bueno esto es fuegos pirotécnicos pero no sé creo que vamos a comprar una bolita de estas y se la vamos a regalar a Teresa sí, se la vamos a regalar a Teresa ¿dónde está Teresa? Teresa a ver ir acá en grupo miren Barbie ya se puso su camisa de la frikicón miren ella cómo se ve allí tiene hasta rosita como a ella le gusta pero Teresa miren a Teresa ay Teresa bueno vamos entonces a darle el regalo a Teresa ese regalo regalo amistoso vamos a darle la bola de nieve a ver Teresa que le vamos a dar un regalo que hemos comprado con mucho amor espero que te guste a ver creo que sí le ha gustado creo que sí bueno di otra vez la opción para que jugara acá con Teresa pero no en vez de Teresa está ese señor Mortimer Goff y esa chica que se llama Adaya bueno no sé pero no sé pero no sé no sé por qué con Teresa oh miren esto es Ken esto es Ken oh no es Ken oh no es Ken pensé que era Ken pensé que era Ken pero bueno ya no podemos hacer nada aquí en estos PC creo que ya se terminó el concurso Teresa no está por allí vamos a hacer el observatorio acá espiar apartamentos no observar el cielo no sé qué se hizo Teresa no hemos podido compartir bien con Teresa porque no entiendo qué es lo que pasa que no se puede sentar en el mueble y tampoco podemos editar esto acá pero bueno vean acá ya Barbie se metió en el observatorio ella sí está disfrutando de esto completamente por lo menos bueno Barbie decidió pedir algo de comer para sentarse a ver si puede hablar un poco con Teresa miren ya quiero porque hay tantos sims acá del pack de Star Wars creo que es del pack sí es del pack de Star Wars no entiendo y miren ya se va a hablar con este pero no nos vamos a sentar es acá en grupo se llama Simeón Simeón ese es el Simeón el mismo Simeón de ya no me acuerdo como es que se llama del reino de la magia bueno él está disfrazado allí creo que este es el tema del día de hoy Star Wars acá en este lugar espero que llegue por acá Teresa porque no la veo por ninguna parte miren ya se sentó este otro señor que bueno Simeón Simeón definitivamente quiere hablar conmigo ya viene Teresa Teresa por favor sálveme de aquí sálvame sentarse en grupo no quiero hablar con Simeón quiero estar con Teresa bueno la freaky con ha terminado ya todo se está desvaneciendo pero bueno por acá sigue Simeón mirándonos no entiendo Simeón que quiere él nos quiere hablar pero bueno sigamos acá hablando con Teresa que no pudimos compartir mucho con ella en este festival porque no sé qué pasaba pero igualmente vamos a tener entonces interacción social con ella por lo menos dice acá sentimiento obtenido me alegra que no pienses que mis chistes de llamas ya aburren siento que tú me entiendes yo creo que Teresa se lo dijo a Barbie todavía no entiendo muy bien esto pero bueno Teresa ya se vino para acá creo que también vamos a venir acá al baño porque ya Barbie lo necesita y pues bueno acá es que no hay mucho que hacer es para lavar ropa no tenemos creo que ropa por allí guardada no, no tenemos nada oh, miren lo que trajo ella del espacio una babosa azul muerta oh, y deberíamos de tomarnos una foto con Teresa pero ya todo desapareció oh ya todo ha desaparecido pero bueno que se tomen acá la foto aquí afuera creo que el clima está como muy frío para que Barbie esté con esta ropa pero bueno ¿para dónde va Barbie? no, vamos es a tomarnos la foto con Teresa que no nos podemos tomar una foto ahora hacer su foto acá con Teresa a ver oh, miren Teresa ya sacó su super tablet pero no Teresa quiere una foto vamos a tomarnos una super foto el día de hoy en nuestra salida juntas ay, pero ¿por qué ese fondo? yo no quería ese fondo pero bueno no importa no importa lo importante es la foto listo ya está ya está la foto juntas y sigue nevando creo que ya está nevando muy fuerte sí nieve intensa ay miren ese lugar tan bonito me gusta mucho como está construido muy neón me gusta pero bueno creo que ya nos vamos a ir a casa ya está haciendo mucho frío así que mejor que Barbie se regrese a casa porque también ella está muy cansada así que vamos a casa más bien no pero antes antes que Barbie se vaya miren al señor acá de la estatua bueno creo que es Robin bueno vamos ay, no le puedo no le puedo dar propina con esta nieve y trabajando allí pobrecito a pobrecita es una pobrecita ay pero por qué no puedo darle propina quiero darle propina vamos a ver si le puedo dar propina a ver ah, sí se le puede dar propina vamos a darle una propina a la pobre estatua que está allí con la nieve muy intensa ah, bueno oh, dice atuendo esta estatua viviente desbloqueados bueno, ahora sí nos vamos para la casa quería hacer eso con la estatua darle propina algo de dinero porque no hay nadie allí solamente Teresa que también la está viendo pero bueno ya Barbie se va para su casa ahora sí bueno, Barbie ya ha llegado a su casa muy cansada pero bueno por lo menos se siente muy segura dice sensación de cercanía estar cerca de alguien con quien Barbie ha compartido buenos momentos puede hacer resugir esos sentimientos esto de propinas paupérrimas mientras parezca que ha habido propina nadie sabrá cuánto bueno oh, miren saludemos acá a Rocky vamos a acariciarla y bueno quisiera hablar acá con Chelsea pero ya está Barbie muy cansada vamos a acariciar aquí quién es esta esta es Tuffy acariciamos a Tuffy y ya vamos entonces a poner a dormir a Barbie porque ella el día de hoy oh miren quién ha llegado ha llegado Teresa después de que nos acabamos de ver pero no pero no ya Barbie está muy cansada ya otro día se verán Teresa ella quiere seguir pasando tiempo con Barbie pero no no, no, no ay Dios mío ahora Barbie ya no alcanzó a llegar a su cama y ahí cayó ay miren como está de sucia DJ ay Dios mío no vamos a ir a dormir a dormir a dormir ya a ver vengamos a dormir acá vamos a mirar qué está haciendo Margaret Margaret está acá parada pensando la vida en si va al baño no pero necesitamos ir al baño George George necesita un baño así que que se dé una ducha por acá está Skipper que Skipper ya también tiene como sueño así que mejor venga a dormir Stacy está también acá en la computadora bueno ella puede seguir allá en la computadora porque tiene sus necesidades bien todavía y Chelsea necesita un baño porque se hizo en los pantalones la pobre Chelsea pobrecita así que vamos a hacernos ah bueno esto está muy lejos más bien en el baño de abajo acá darse una ducha la pobre Chelsea miren qué charco que ha dejado allí y las perritas encima de eso pero miren esta casa cómo está de sucia Dios mío de dañada por todo lado vamos a decirle a Margaret que limpie esto está muy tarde para limpiar pero no importa esta casa está miren esa ropa allí no lo puedo creer vamos a decirle a George que le ayude a ver a hacer colada ¿por qué? ah no hay lavadora disponible creo que está llena la lavadora no la lavadora no está llena miren que no ah entonces ¿por qué no deja Dios mío? ¿por qué? no entiendo creo que me va a tocar cambiar esto porque no me deja bueno miren a la pobre Chelsea se siente muy avergonzada hay una cosa creo que no han hecho deberes y está pero demasiado tarde y no han hecho deberes sí que hagan los deberes porque si no su madre y su padre porque ella no tiene tareas ah bueno creo que ella no tiene allí su cuaderno más bien entonces que se vaya a dormir Skipper ya se fue a dormir y ella también tampoco tiene su cuaderno no sé por qué pero bueno y Barbie también ya se ha ido a dormir ella estaba pero muy cansada pero George todavía sigue dispierto por acá y estar ah miren la perrita allí encima de toda esa ropa casito ya la tapa oh qué linda esta es Honey es Honey aquí ya ha venido creo que Taffy Taffy también quiere las caricias de George acariciar para calmar oh qué tiene Taffy oh miren también ha venido DJ todos quieren las caricias de George pero definitivamente no puedo hacer nada con esta ropa vamos a poner a George a dormir sin importar que no tenga sueño ya estaba pero muy tarde y Margaret también necesita dormir y Chelsea ya terminó los deberes creo que sí o no no sé si ya los terminó vamos a ver hacer tarea adicional sí ya los terminó así que más bien que se vaya a dormir la pobre Chelsea y bueno yo voy a dejar el episodio hasta aquí espero que les haya gustado muchísimo y si fue así le puedan dar like y también suscribirse apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendientes de todos los videos que esté subiendo a mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video chao susu chau chau